BORUP 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 Ese estilo fresco del cual que no emaneas Hey, viene algo que no conozco, el bolo Night High Real que me ganas Y entonces, ¿qué pasó? O fresco rito al que no te destruyó Putita sabes que no me incluyó, te doy un orgullo Con orgullo te destruyó Pero que decís y que no es tendereza Algo que no conozco, si no conoces ni quien empieza Y so vos, lo ponés la u Es cosa que tenés que poner en la mesa Así como fuimos, si no me interesa Lo que me venía a contar porque para mí solo son belleza Piensas que tenés proeza Yo si te conozco, lo cagaron a dos ranchos míos Contra vos y tu falsa simpleza Pensabas que tenías algo de rap en la cabeza Y no, solo soltaste las parrafadas de mi A palo me interesa Hey, cerra el orto que marco la disciplina No sabré quiénes piensas pero si sé quién te termina Entonces marco la disciplina Disciplina con rima Cagaron a dos ranchos tuyos conmigo Pero marco y sigo con mis amigos Que te queden resentidos Pero no voy a entenderlo porque este no es bueno ni firme Yo sé quién termina, termina él Pero esto termina cuando yo rime Cuando yo quiera o no interesa que termine Así de corta como te lo explico No sé si puede entender ¿De qué me estás hablando? Si termina cuando vos rimás porque yo sigo rimando Y va a volver a empezar y yo lo voy a seguir matando Si el ritmo de la ronda igual me importa o me chupa la corona Última 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 Como el primer vino se destina, con rima Hasta el final de mi Rap Que pasa tu raja, de adrenalina Los playes que me dio una raja de estamina Y esta mina Me circumstances Tiempo Aplauso gente Bien mato Jurado en la cuenta de 3,2,1 In Bartolay Pasa Crema inquiry Esta muyив llamada Lo que biote La Hagia Lo que puse Fregar Y Lás Preman